¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo vídeo y voy a hacer estas manualidades fáciles y rápidas que hago todos los años, aquí en Navidad, y al final del vídeo os pondré los vídeos que hice el año pasado bueno, el año pasado, y este año vamos a hacer unas campanitas con las cápsulas estas de Nespresso con lo que sobra, aquí tenemos algunas que hice, le vamos a quitar la parte de dentro, esta parte, que no sé cómo se llama le vamos a quitar toda la borra, la vamos a tirar por aquí, y así quedaría la campanita, le pondremos una cuerda y la ponemos en el árbol, y lo que yo uso para quitar esta parte, que no sé cómo se llama, es esto un desternillador así fácil y empezamos por aquí por estos agujeritos que tienen por aquí lo ponemos y hacemos fuerza y palanca y por el sitio que queda aquí tiramos y cuando ya tengamos aquí un agujero bastante grande podemos echarle agua y ya le quitamos todo esto y ya tendríamos la campanita y aquí, si hay partes puntiagudas, yo lo que hago es que con esta parte, yo le hago esto así, como unos círculos y ya está, queda perfecto y así lo hacemos con todo y así lo hacemos con todo y bueno ya tendríamos aquí he hecho dos azules aquí yo no voy a hacer todas pero si tenéis bastantes y si queréis hacerlas todas para ponerlas en vuestro árbol pues hacerlas yo voy a hacer unas pocas más y ahora se viene ahora que ya están bien secos las capsulitas estas de Nespresso les vamos a abrir un hueco para hacer las campanitas más o menos así y por aquí en el hueco le pondremos un hilo y por aquí le haremos un nudo y para reforzarlo por aquí cuando ya esté bien apretado le pondremos un punto de silicona para reforzarlo yo voy a ir abriendo huecos en estos aquí y Gracias por ver el video. Y ahora que ya tenemos algunos nudos hechos por aquí, vamos a ponerle silicona para reforzarlo. Gracias por ver el video. Y bueno, ya que tendríamos así las campanitas con la silicona y todo, esto se me ha ido. Aquí ya tendríamos la silicona reforzada y todo. Y así quedarían. Y ahora las vamos a poner en el árbol. Bueno, ahora ya estamos aquí en el árbol y vamos a ir poniendo las campanitas. ¡Muy bonitas! Y bueno amigos, espero que os haya gustado el video. Esto ha sido todo por hoy. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Y espero que os haya gustado y darle like y suscribiros a mi canal y activar la campanita y dejarme comentarios abajo. Y suscribiros que eso me ayuda mucho. ¡Gracias! 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 Gracias.